Bueno, dos adolescentes de 16 años quedaron con prohibición de acercarse a la víctima luego de asaltar a una mujer en el sector Parque Central de Hualpén. Su actor quedó registrado por las cámaras de seguridad de la central de cámaras del municipio donde los controladores viendo en directo este delito siguieron a través de la central el auto en el que huyeron avisaron a carabineros quienes detuvieron a dos menores. El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, valoró la detención de los sujetos que fueron sorprendidos por las cámaras. Hoy día a través de esta cantidad de cámaras de televigilancia que tenemos dentro del municipio de Hualpén casi 500, logramos obviamente visualizar mucho más ciertas situaciones delictivas que nos permiten poder tener imágenes y en este caso poder terminar con un ciclo delictivo de estos delincuentes que asaltaron a una persona indefensa como se puede ver en las cámaras de televigilancia y que gracias a Dios a través de estas mismas pudieron ser detenidos por la policía. La central de cámaras del municipio ha permitido evitar delitos y ayudar a las investigaciones del Ministerio Público.